A mediados de 2022 la marca Motorola lanzó un nuevo integrante en la gama medio, estoy hablando del Moto G42 y que en esta ocasión pues nos ha llegado aquí al canal para comenzar a realizar sus respectivos videos aunque ya ha lanzado la siguiente generación en este 2023, el Moto G42 es un smartphone bastante equilibrado y con un precio muy atractivo, en esta ocasión lo tengo con 4 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno además que tendremos un smartphone con una pantalla de 6.4 pulgadas con tecnología AMOLED eso sí tendremos una tasa de refresco normalita de 60 Hz pero realmente ofrece muy buen apartado multimedia y pues por el precio que se puede conseguir creo que es una opción bastante interesante a considerar actualmente cuenta con un procesador de Qualcomm el Snapdragon 680 y una GPU Adreno 610 que realmente nos recuerda al rendimiento del Xiaomi Redmi Note 10 sin embargo hay que tener en cuenta que este dispositivo pues está muy bien optimizado recuerden que aquí en la aplicación de AnTuTu pues nos da un puntaje de referencia para ver el rendimiento del smartphone un puntaje bastante bueno para las especificaciones de este dispositivo ofreciendo 99 mil puntos en la CPU y más de 40 mil puntos en la GPU realmente pues creo que a día de hoy sigue siendo un buen competidor y más por su precio actualmente en el territorio colombiano lo puede conseguir a un precio que ronda los 650 mil pesos que al cambio viene siendo unos 160 dólares aproximadamente en esta ocasión pues el rendimiento ha sido bueno en la mayoría de juegos que he probado y pues pese a que no tiene una gran GPU pues es un rendimiento pues bastante justo para las especificaciones del smartphone aquí vamos a probar juegos como Call of Duty, Genshin Impact y también Free Fire así que si quieres conocer las calidades de estos juegos y la fluidez en este Moto G42 no te despegues de este vídeo no te despegues de este vídeo en el sistema No te tariffs estás bien vamos a ver vamos a ver whenever ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Asesinato doble Asesinato triple Asesinato cuádruple ¡Dominando! ¡Imparable! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!